En el municipio de Bugalagrande se adelantan jornadas de atención con los cuidadores de personas en condición de discapacidad. La red de cuidadores de Bugalagrande, zona urbana, participaron en una jornada Autocuidado y Fortalecimiento de la Salud Mental en el Trabajo Interinstitucional del PIB Departamental y la Administración Municipal. Lo que se quiere es brindarles una atención que los invite a salir de la rutina, de que se pueda compartir, se puedan hacer reflexiones, integrarnos un poco y consolidarnos como un grupo donde se puedan fortalecer desde los derechos y los deberes que les conciernen desde su rol de cuidadores. Esta actividad también tendrá réplica en la red de cuidadores de la zona rural Bugalagrandeña, ya que con esta jornada los cuidadores disfrutan de espacios diferentes y aprenden la importancia del manejo de las emociones. Nos sentimos muy bien, aprendimos a valorar nuestro tiempo, a reírnos porque sinceramente hacía muchos días uno en el encierro, no le da ni por reír, sino por mantenerse mal geniado. Me dio el aprendizaje de que siempre debe haber comunicación, que este espacio es muy bueno para uno disiparse, salir de la monotonía de la casa porque está siempre en pos de la persona que está cuidando, más yo que también tengo dos personas más a mi cuidado. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.